Llega a Algeciras la primera edición del festival Spinda Fest que se celebrará en La Gramola el sábado 23 de noviembre. Esta mañana se ha presentado el cartel en un acto celebrado en el ayuntamiento de Algeciras en el que ha participado el alcalde junto a los organizadores. Entre ellos Alberto Cáceres, promotor del festival, y José Ángel Galindo, integrante de la banda algecireña Viaje a 800, que forma parte del cartel junto a los grupos Bourbon y Grajo. Desde la organización han agradecido la colaboración prestada por el ayuntamiento para celebrar un festival que nace con vocación de continuidad. Contará con una fiesta de presentación previa en el Pub Kiss a partir de las 6 de la tarde y una fiesta de despedida gratuita en el Pub La Farándula tras la finalización del concierto. Las entradas para asistir al festival se pueden comprar al precio de 15 euros de forma anticipada online a través de centradio.com y spindarecords.com o el día del evento por 18 euros.